Música Hola hermanos de Semillas de Fe, me acaban de llegar unas imágenes desde Polonia, sobre un cuadro de nuestra señora llorando. Cuando a mi me envían videos sobre imágenes llorando, a veces uno suele tener cierta suspicacia, más aún si dichas imágenes están apoyadas ante la pared, pero la imagen que vemos está prácticamente sobre una mesa, y en un cuadro es más difícil de falsificar o de tratar de manipular, y más aún este cuadro que vemos, porque no está apoyado ante nada, y la imagen del cuadro está derramando lágrimas en vivo y en directo. Nuestra madre sin duda nos quiere manifestar algo, ella sufre cuando sus hijos no se acercan a Jesús o no se convierten, y más aún estas imágenes sucedieron el día 8 de diciembre, fecha de su inmaculada concepción. Miramos estas imágenes conmovedoras que nos llegan desde Polonia, el cuadro es de la Virgen de los Dolores, esto sucedió después de misa en el país de Polonia. Cabe recalcar que las autoridades y la iglesia misma de ese país, han mandado hacer estudios al cuadro, y es más, lo han colocado sobre esa mesa para que vean la legitimidad del milagro. Cabe recalcar que las autoridades y las autoridades y las autoridades y las autoridades, y las autoridades y las autoridades y las autoridades y las autoridades,